No me jodas en el suelo como si fuera una perra que con esos cojonazos me llenas el culo tierra que bonitas son las extremeñas con el culo todo lleno de tierra los paisanos quieren el sencillo vaya a tener que cambiar de perrera ¡Central! ¡Nuclea! ¡Central! ¡Nuclea! ¡Central! ¡Nuclea! 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 ¡Central! ¡Nuclea! 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 ¡Suscríbete al canal!